Gracias por seguir en minuto 44 la verdadera cara del deporte en donde le recordamos que el único deporte que no tiene cabida es el fútbol profesional. Le damos chance. Bien, don Carlos, ¿qué opinión le merece esto de nuestros atletas maduros, hablemos, los máster, que el ejemplo que se puede dar a nuestros niños y a nuestras juventudes? Bueno, mira, yo realmente como lo decía el presidente de la federación, creo que nosotros como ciclistas ya máster, ya vivimos una vida deportiva pues muy muy grande. Creo que pues qué les podemos transmitir a los jóvenes, a los niños, pues toda nuestra experiencia, todo lo que nosotros hemos vivido. Yo realmente, gracias a Dios, toda mi vida la hice a través del deporte, a través del ciclismo. Tuve la oportunidad de conocer más de 47 países del mundo. Muchas veces me tocó representar a la selección de México. Tuve por ahí un contrato en Europa, viví dos años en Italia y siempre apoyado por toda la federación. Entonces creo que es un medio de vida que podemos ver siempre con disciplina, con dedicación. Y bueno, cuando te esmeras tanto yo creo que las cosas se te dan. Entonces realmente es lo que te digo, es la disciplina, es el olvidarte de los amigos, el olvidarte de las discotecas, el olvidarte de muchas cosas. Pero realmente sí es un medio de vida que es muy muy bonito y aparte pues conoces muchas partes del mundo, es algo muy bonito. ¿En qué momento decides, Carlos, involucrarte en el ciclismo? El deporte ya te ha dado muchas alegrías a comparación del tiempo que le has dedicado, pero ¿en qué momento decides involucrarte en el ciclismo y no en alguna otra disciplina deportiva como puede ser el boxe, el fútbol, etcétera? Fíjate que yo a la edad de 11 años yo practicaba el fútbol, practicaba el fútbol y realmente nunca ganaba un trofeo. Yo voy a mi primer carrera infantil a los 11 años, gano un trofeo y eso fue yo creo que lo que me dio mucha inspiración para seguir esta carrera deportiva. Yo me acuerdo que agarré dos, tres trofeos y los escondía en un ropero, pero yo decía, bueno, pues si entra un ratero que no se lleve mis trofeos. Para mí eso fue lo que me inculcó mucho a seguir en este excelente deporte. Bien, y don José Luis nos decía precisamente algo muy importante, la salud, pero no lo decía nomás por decirlo, ¿verdad? Porque sí me gustaría que nos compartiera su experiencia, creo que usted es diabético. Sí, así es, llevo 20 años de diabetes, ya estoy en un estado de insulino de dependencia, ya hace varios años. Bueno, eso es la prueba de que el deporte lo mantiene vivo, lo mantiene la salud, da empuje y es bueno que se use muchas veces, no el caso mío solamente, sino que se use como ejemplo para otros enfermos que por ahí decaen o no tienen las fuerzas suficientes porque no encuentran dónde sacar las fuerzas. Y si esto sirve como ejemplo, es buenísimo. Ojalá Jesús y bueno, todos los de la mesa y los que nos ven también y nos siguen, que nuestras autoridades de veras entiendan esto. O sea, hoy por hoy, no nomás en nuestro país, sino en otros países, se viven situaciones difíciles para la juventud. Y de veras, el día que se crean que el deporte es una herramienta importante para aliviar problemas sociales y de veras se note en acciones concretas, ese día, señores, vamos a tener muchísimos casos como el que nos comparte en esta ocasión nuestro gran invitado, José Luis. Gracias por compartir esta experiencia que es muy importante. Marco, y quería decir algo. Gracias a ustedes. No, 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 es adelante para nosotros, es muy importante esto. Don Edgardo, yo siempre he dicho una cosa, yo no conozco niño que no le guste mojarse, por lo tanto es un potencial para la natación, y no he visto niño que no le guste treparse en una bicicleta. Y creo que esto hay que aprovecharlo y por mucho tiempo se deja y se pierden y hay muchas fugas. ¿Qué piensas? Mira, definitivamente, cabe señalar nada más que este deporte como tal es un deporte caro. Necesitamos definitivamente de apoyo de empresas en la cual le apuesten al deporte este. Digo, es cierto, hay un boom ahorita muy grande con los movimientos urbanos de ciclismo. La vía recreativa, en fin. Pero a nivel competitivo, una bicicleta te puede costar por lo menos 15, 20 mil pesos hasta 150, 200 mil pesos una bicicleta. Entonces, definitivamente se necesita de la iniciativa privada para empezar a desarrollar y para poder financiar el deporte como tal. Cabe señalar en Guadalajara, yo siempre lo he dicho, cuando puedo lo presumo, que es una ciudad y un estado bicicletero por excelencia, porque hemos tenido excelentes atletas. Y yo creo que eso debe de ser una sinergia que nos debe a nosotros generar, empezar y voltear a los niños para empezarlos a jalar al deporte. Definitivamente yo comparto lo que dice José Luis y lo que dice también Manuel, porque yo creo que la única manera en que nosotros logremos una salud, porque tenemos un problema de salud pública, definitivamente es el deporte. Y hay que recordarlo, porque esto, bueno, hay que subrayarlo para que no nos hagamos y no se nos olvide, que no se nos olvida, la verdad, somos número uno en obesidad en México y en infantiles. Entonces, esto es grave. Don Edgardo, importante, ¿qué hace la federación para tratar de aprovechar esa naturalidad de que los niños les encanta la bicicleta? Bueno, pues mira, lo que bien acaba de mencionar ahorita en México y lo dijiste tú, no hay niño que no le guste la bici. Yo lo he dicho, en todos los hogares mexicanos hay una pelota y una bicicleta. Y desgraciadamente le han dado mucha importancia a la pelota, tú sabes a qué deporte me refiero. Al innombrable en este programa. Y entonces, la bicicleta yo creo que desde infantiles, nosotros tenemos eventos regionales, tenemos campeonato nacional de ciclismo infantil desde los 7 años a 14 años. Yo creo que nos hace falta un poquito más difundir y promocionar nuestro deporte para que se valore mucho más. Aquí los paseos urbanos y todo eso está levantando mucho auge en México, porque los tenemos en Europa, los tenemos en otros países. Yo creo que por ahí es donde nos ha hecho falta mucha cultura para agarrar la bici y decir ahorita que estamos padeciendo de la obesidad a nivel nacional. Yo creo que sería el momento de difundir más y promover nuestro deporte. Bien, vamos a hacer una pausa. Veo que quieres preguntar algo, pero ahorita danos la oportunidad, mi querido Jesús. Vamos a la pausa. Regresamos. 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 Regresamos.